Lo tenía Benavides, lo tenía Oro, lo tenía Catalán, y lo podía tener a Portillo, que lo mismo que hizo por la izquierda, lo podía hacer por la derecha. En una circunstancia, en una circunstancia que 5 amarillos Benavides, porque lo viene haciendo Benavides, otro de los jugadores, porque usted me va a decir uno al final, Talleris tiene todos los mejores jugadores, y no sé, yo quisiera que vos me muestres cuántos mejores laterales de derecho han habido que Benavides en este torneo. Hay una diferencia muy grande, y esto en defensa, porque usted dice de los periodistas, y también tenemos que hacer alguna autocrítica, porque es muy lindo todo, yo siempre lo discutimos, pero el tema es que el dirigente es el que paga los sueldos, porque es muy lindo, viste, decir, tráelo a Bufa, sí, pero después de fin de mes vos tenés que pagar, y esa es la gran diferencia, que una cosa es hablar en abstracto y otra cosa es la respuesta. Pero cómo lo solucionás hoy técnicamente si se te para el jugador y te dice, no, yo no voy a ganar menos. Está bien, está bien, respondo a las dos cosas, porque es muy importante lo que él acaba de decir. Finalmente, vos te quedás, te quedás solo. Esto es como cuando, es la historia de tu teléfono, de tu WhatsApp, cuando ganas y cuando perdés. Cuando ganas, yo tengo 250 mensajes que ni siquiera los podés contestar, ¿cuándo vos perdés? Es mi esposa, es uno de mis hijos, listo, y se acabó la historia. Y quedás más solo, porque es la historia de la vida, y no me preocupa, esa es la realidad, y esa es la presión que yo de hace más de 30 años tengo en todo. Pero, ¿qué pasa? Cuando vos tenés que administrar la emoción, las decisiones deportivas, las decisiones de los jugadores que vienen, el gusto del entrenador, cómo hacer para que esto ensamble dentro de lo que Javier Gandolfi quiere, que está haciendo un trabajo extraordinario. Cuando vos tenés que ir a pagar a fin de mes, en una ecuación donde arrancamos hace dos años con contratos, con un dólar de 180 pesos, que hoy está en 750. Entonces, ¿muchachos saben lo que es administrar? Y tenemos 517 personas de empleada en el club, que ni siquiera en pandemia, ni siquiera en pandemia echamos una sola persona, y ni siquiera en pandemia nos retrasamos un solo día en un pago. Y todavía sigue, y sigue, pero todo ese crecimiento tiene que tener una sustentabilidad, porque esto es muy sencillo, esto es como en tu casa, esto es como vos administras la economía familiar tuya. Yo tengo una pregunta, vos ganás 300 mil pesos al año, ¿vos podés gastar 500 mil pesos en un mes? Yo ponte, bueno, listo, lo hacé un mes, lo hacé dos, lo hacé tres, primero los vecinos, después el primo, después este, el otro, y llegó un momento que se colapsó todo. Esa es la historia del 80% de los equipos de fútbol argentino, incluso de los muy grandes. Y no va a ser la historia de talleres. ¿Por qué? Porque no lo voy a permitir. Porque si hay algo que tengo clarísimo, es cómo gestionar, cómo administrar y cómo hacer para que vos no gastes más de lo que te ingresa. ¿Qué pasa? Para que hagamos el crecimiento que tenemos y podamos estar hoy diciendo, che, y llegamos a la final de Copa Argentina con vos, que llegamos a la final de Copa Argentina con Petronato, y salimos subcampeón después de 44 años que no ganamos en un subcampeonato en AFA, y tener todo el plantel propio y el día, y te va el predio y se asombra todo el mundo, porque incluso ya hoy, faltándole el 60% de construcción, ya hoy es el predio más importante que hay en el país que tiene un plantel del fútbol profesional en Argentina, ya hay el de talleres. Entonces, ¿cómo se hace todo eso? Y todo eso se hace razonado, pensado, pidiéndole a Bufa, Bufa querido, te adoro en el alma, hermano, pero jugaste 150 minutos, no te puedo dejar, Bufa, no te puedo pagar eso, no te puedo pagar eso, Bufa, no te puedo pagar, hermano, ¿por qué? Porque esta serie necesita definitivamente un lateral izquierdo, necesita otro extremo más, aparte de Berticiotto, este que está llegando, porque el proyecto de Angulo es un proyecto a los valores, es un proyecto a dos años, no es un proyecto de Angulo para que empezara a titular en gimnasia en el plan. Y no, 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 es un proyecto, entonces, esas decisiones, para poder tomarlas, son decisiones deportivas, son decisiones con el entrenador, son decisiones económicas, como decía él, entonces, es todo un armazón y un rompecabezas y un juego de ajedrez que permanentemente tiene que estar haciendo jugar todas las piezas. Mantilla, sí, ese vino para ser titular, lo demostró. Sí, sí, vos imagínate, que suponete, un chico, un chico como Mantilla, un chico como Berticiotto, nos vamos a sorprender, nos vamos a sorprender, nos vamos a sorprender, ¿qué pasa? Le demos su tiempo, vos imagínate, que hincapié, hincapié, yo lo digo hoy porque ya pasó, y ya no están ni los cuerpos técnicos, ni los jugadores, y los cuento como una anécdota, pero sirve en lo conceptual. Vos sabés las discusiones que yo tuve con el cuerpo técnico, porque Piero hincapié tenía que ser titular, y no podía ser Comar el titular, tenía que ser Piero hincapié, y si Comar no se lesiona la rodilla ese enero, tampoco era titular, tampoco era titular. Entonces, entonces... Usted no lo podía convencer a Cacique. No, no, yo tengo mucho diálogo con los técnicos, y con Alexander tuvimos una relación extraordinaria, extraordinaria. Después él, seguramente, porque me lo ha dicho, sí, la verdad que yo, lo de Navarro, no tenía que haber dicho nada, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ser institucionales, ¿qué es ser institucional? Y ser institucional es estar en estas cuatro paredes, y decirnos todo lo que nos tenemos que decir, pero yo salgo de estas cuatro paredes, hermano, y nos defendemos, ¿por qué? Porque eso es ser un solo taller, eso es, porque hay mil problemas, tenemos, mil puntos de vista, yo tengo hasta, incluso en la comisión directiva, con nuestra gente, con las inferiores, estamos rearmando ahora el grupo de scouting, que haremos instalarnos en Buenos Aires, viene una movida muy fuerte a nivel de infraestructura en divisiones inferiores, ¿por qué? Porque ya este taller, no es el taller de hace cinco años, hoy demanda este taller, otro nivel de esfuerzo, ya viene la construcción, se empieza la construcción, en menos de 30 días, se empieza la construcción del centro de alto rendimiento para 300 chicos, que va a ser la más importante que va a haber en Latinoamérica, es un lujo extraordinario que podamos tener ese nivel para poder ofrecérselo, entonces ya un chico que está en La Matanza, o que está en Jujuy, o que está en Neuquén, ¿voy a Boca, River, o a talleres? Y no, pero mirá, mirá lo que me ofrece a talleres, mirá, en talleres estudio, en talleres me lo entro a las siete de la mañana, doble turno, escolaridad, valores, manejo, psicólogo, coaching, nutricionista, doble turno, cancha de primer mundo, colegio y parte académica de primer mundo, no, el padre que dice, no, listo, yo quiero talleres, entonces lo empezás a posicionar a talleres para poder empezar a que ese 30% de los mejores jugadores del país lo puedas tener vos. El otro día se generó un debate aquí por el tema de cuando usted anunció que le abría las puertas a Belgrano para el clásico y el debate era, muchos hinchas nos decían, y sí, lógico, es mucha más plata para talleres, cobrarle una entrada cara a Belgrano que venderle esas entradas a talleres. A mí me parece que hay un mensaje detrás de todo esto, un mensaje suyo, hay un mensaje que va más allá del dinero de momento, la diferencia que puede hacer entre cobrarle 5.000 pesos a talleres y 10.000 a los hinchas de Belgrano, entonces se recauda el doble. Me parece que hay un mensaje en esto de abrirle la puerta a la gente de Belgrano que va más allá de lo puramente económico en un partido. ¿Es así o no? Qué bueno que lo preguntes porque nos remitamos incluso a talleres en el Federal A. Uno de los aspectos conceptuales de visión, de esencia, de concepto que yo interpreto el fútbol es definitivamente el fútbol con las dos hinchadas. a mí se me hace inconcebible inconcebible que no hayamos tenido la capacidad los hombres de pantalón largo todavía en el fútbol de que no haya regresado en uno de los muy pocos lugares del mundo donde no ha regresado el público visitante. Y se me hace que estamos matando al fútbol porque una de las esencias ¿qué es el fútbol? ¿Ustedes se imaginan un fútbol como el que nos tocó vivir en la pandemia? ¿Ustedes se imaginan un fútbol? Vamos a dar cuenta que lo que pasó en la pandemia es normalmente el fútbol de los próximos 50 años. Lo matamos, el fútbol, no existe más el fútbol, no existe más. Porque si nosotros no tenemos la pasión de la gente que es lo que más tenemos que cuidar. Se muere todo. Entonces nosotros hemos sido, pero no con Belgrano, con Belgrano, con Instituto, con San Lorenzo, con River, con Boca, con los que de repente te pueden traer una estructura de 5.000, 6.000 sin mirar un solo peso ni una situación económica. Un tema totalmente conceptual para defender que el verdadero fútbol es la pasión de los dos públicos. Entonces, a ese fútbol, a ese fútbol, también está lo económico, claro, claro que es un todo. Pero ojo, ojo, que cuando nosotros arrancamos este concepto del público visitante, desde que estábamos en el Federal A, y empecemos a ver la cantidad de... Somos el único equipo, el único equipo en todo el fútbol argentino que le abre las puertas y que no ha habido un solo incidente y un solo problema con el público visitante. Eso que demuestra que si realmente todos hacemos un trabajo preventivo, un trabajo... Se puede vivir tranquilamente. Clásico, talleres de granos. A mí me hablan los colegas de ustedes, Rosario, y me dicen, ¿cómo hacen ustedes para jugar talleres de granos? Ganó talleres, ganó granos. No importa, es una fiesta, es un colorido, la ciudad se vuelve loca, se retiraron los chicos y las mujeres y los abuelos con la camiseta de talleres, con la camiseta de granos. Dicen, hermano, esa es la vida, hermano, esa es el fútbol, esa es la responsabilidad que nosotros tenemos para generar en Córdoba lo que tenemos que generar. Los quiero sumar a los compañeros ahí un ratito, Diego Misraji, Ricky Vázquez. Chico, lo suma André, los auriculares, si se puede poner... Si puede André, y escuche este mensaje para sumarlo a los chicos porque le va a gustar. Nos llegaron un montón de mensajes a André, pero este está muy lindo. Dice, Hugo Salvatico, soy presidente de la filial Carrilobo de fútbol. Decirle al presidente que el sábado vamos a ir a ver Talleres Huracán a la Popular con Maximiliano Velasco, es jugador del club que va a estar haciéndole el aguante talle. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Y les quiero, les quiero, con respecto a esto, primero, extraordinario, y empezamos a cumplir ese gran objetivo que tenemos con nuestras escuelas de fútbol y con toda la estructura al abrir ya definitivamente la sur. Y abrimos la sur para el socio T y abrimos la sur para todos los chicos que pertenecen a una escuela de fútbol en el territorio argentino o en el territorio extranjero, pero que estén en Córdoba, entran gratuitamente, gratuitamente, ¿por qué? Se le entrega a los chicos de las escuelas de fútbol, se le entrega su carnet para crear ese sentido de pertenencia de niño, de chico, que queremos que empiecen a involucrarse y a sentir lo que es realmente la estructura y el alma de su equipo y por eso, por eso, el socio T ya llevamos casi 9000 socios T casi 9000 socios T ya llevamos pero aparte, aparte, se invita y se le entrega a carnet a todos los chicos de todas las escuelas de fútbol del país para que realmente tengan ese sentido de pertenencia y no nos interesa no nos interesa que un chico de una escuela de fútbol nos pague un solo peso nos interesa el sentido de pertenencia nos interesa su compromiso y nos interesa definitivamente que empiecen a vivir y a vivenciar como me tocó a mí desde los 2 años ir a la boutique que todavía me acuerdo cuando me ponía y no llegaba la parte de cemento sin siquiera no llegaba la parte de cemento para poder ver me ponía detrás del arco del Ijitu Gómez y no podía ver porque el cemento me tapaba no tenía la altura bueno, esa vivencia que yo tuve desde los 2 años quiero que la tengan todos esos chicos porque es impagable de ese vuelta a los auriculares pónganse al revés para que el cable eso, ahí está ahí así le pregunta Ricky Diego ¿cómo andan compañeros? buen mediodía gracias Andrés por quedarte un rato más y si ya llegaste con el té de Cooper hasta acá porque te vi tomando agua hace un rato es porque estás impecable siempre se me hace difícil entrevistarte Andrés porque tengo por a veces como que vengo pensando te digo en el auto cuántas cosas te quiero preguntar y bueno y por ahí te voy escuchando que te va preguntando algún colega sé que hablaron mucho del tema de los PAS y eso Valores y Santos van a jugar en Juárez ¿eso está definido o todavía puede haber algo nuevo? no, no, no Valores y Santos han sido transferidos y seguramente el día de hoy ya se hará la presentación oficial normalmente ustedes saben el nivel de exigencia que tiene talleres en manejar la información en las redes oficiales y se hace hasta que definitivamente está todo el protocolo de la estructura pero bueno por haber sido una situación tan hablada situación que normalmente no hago anticipo no se va a poner muy contento anticipo anticipo que definitivamente Valores y Santos jugarán en México y fue una situación extraordinaria desde todo punto de vista para talleres Andrés en el mismo sentido reciente escuchaba hablar esto porque hemos discutido lo decías que es bueno que esto de los debates de que a veces uno piensa una cosa yo por ahí leía no, Juárez tiene que terminar de definir con talleres cómo es la forma de pago y decir pucha cómo forma de pago si en realidad vos estás llevando la negociación entonces no entiendo eso es lo que hablamos en su momento incluso solo planteaba desde un conflicto de intereses pero la pregunta es también bueno sentís el riesgo de lo que significa en esto de vos decías recién son socios míos para el club en España y en el mientras tanto onda los asesoro en Juárez digo no sentís el riesgo de decir che que ellos te digan Andrés estás buscando jugadores que son tuyos de Argentina ¿se entiende un poco también desde el otro lado? no, no, no yo desde mi perspectiva no lo entiendo porque tengo una ética moral que la llevo hace 38 años por eso la gente de Juárez y ojo no no usaste recién una palabra no sé si dijiste yo asesoro si yo a Juárez ¿qué palabra usaste? no, vos dijiste recién que como que lo como que estaba a cargo de todas las decisiones deportivas de Juárez ah no pero vos mencionaste una palabra sí, dije asesorar perdón me equivoqué dije asesorar pero es vos dijiste que tomás no soy asesor tomás todas las decisiones exacto es muy distinto bueno, peor más importante todavía soy responsable más importante entonces ¿qué pasa? yo no sé si vos alcanzaste a escuchar un poco sí, iba en el auto por eso donde va la estructura de los grupos en el mundo y donde Juárez tiene una estructura totalmente armada que no tiene nada que ver con talleres y que no tiene nada que ver con mi decisión porque si yo veía que en su momento la operación del Krasnodar o la operación de Arabia de Rusia Rusia lamentablemente tiene un inconveniente con el mundo por todo el tema de la guerra está totalmente excluido entonces bueno ya esa era una problemática pero lo de Miratos lo de la MLS si hubiese sido superior hoy estaríamos anunciando que Valoyes se fue a la MLS y así es fácil ¿qué pasa? y lo tenías y lo tenías que vender por esta promesa sí o sí cuando ustedes hablan y dicen Fácil se siente a un lado el otro no, no Fácil se siente en un solo lado Fácil es presidente y Fácil es responsable de las decisiones deportivas que en Juárez se toman donde hay un presupuesto una estructura donde son totalmente autónomos donde no tiene nada que ver una cosa con la otra y donde gracias a lo que Fácil generó incredibilidad más de 30 años en México hoy esta gente ni se le cruza por la cabeza a pensar que yo le pueda mandar dos jugadores que dos paquetes igual que rindan que rindan Valores y Santos en el mismo sentido que en Talleres después puede pasar que no por supuesto que van a rendir y son ¿sabes qué pasa? en la vida siempre tener riesgo siempre hay riesgo y yo estoy acostumbrado y yo estoy acostumbrado de hace muchos años en mi vida a tomar riesgos y si yo me quedara pensando que voy a tomar decisiones sin riesgo y no podríamos haber llegado ni podría estar en el Talleres donde está hoy de ninguna manera riesgo de todo tipo cuando vos tomás decisiones y después bueno a algunos les gustará a otros no les gustará unos lo verán bien otros lo verán pero ¿sabes qué? cuando vos tenés tranquilidad moral cuando vos tenés tranquilidad de saber que Talleres está por encima de todos cuando vos tenés la tranquilidad de saber que la mejor decisión que yo le puedo haber hecho tomar a la gente de México definitivamente pasa a un segundo plano lo que los demás puedan opinar porque yo finalmente termino actuando en base a la convicción y a lo que yo este género como responsable Andrés ¿cómo te va? buen mediodía está bueno lo que contás de México para la pregunta que te quiero hacer muchas veces y lo hablaste ¿no? de la Asociación de Fútbol Argentina los 80% de los clubes que tienen problemas por ahí de pagar más de lo que cobran y yo vengo contando capaz que equivocadamente pero vengo contando que de a poquito empieza a haber charlas sobre capitales inversores hacia los clubes o sea que se pueda dar en la Asociación de Fútbol Argentino que ya ha dicho que no quiere Sociedad Anónima pero que sí pueda haber capitales que pueda haber inversores esto se habla con el resto de los dirigentes ¿es real la Asociación de Fútbol Argentino está tomando una posición sobre esta posibilidad? mira yo creo que no hay oficializado absolutamente nada yo creo que estas son situaciones y decisiones incluso que no van a pasar por la gente del fútbol son decisiones que se van a dar como en su momento se dieron en Chile como en su momento se acaban de dar en Brasil en Brasil fue Bolsonaro fue el presidente de la República el que tomó la decisión de llevar una estructura de ley al Congreso la aprobó el Congreso y el Congreso le mencionó y le avisó a la Federación Brasilera de Fútbol qué es lo que habían decidido como ley yo creo que en Argentina definitivamente el día que esto pase será me lo imagino una situación similar desde el fútbol no veo que vaya a venir porque es una situación que incluso nos rebasaría en muchos de los aspectos y yo lo veo muy sano ¿sabes por qué lo veo muy sano? porque lo que pasó y lo que pasa en muchos países del mundo te hablo de España te hablo de lo que acaban de decir en Brasil en Brasil el Senado y la Cámara deciden que pueden empezar a transformarse en sociedades anónimas deportivas los clubes el que quiere y el que quiere seguir siendo una sociedad civil puede seguir siendo sociedad civil es decir te da la alternativa definitivamente que se puede hacer si vos me preguntás a mí es un tema imagínate para muchas horas de debate pero te dejo un título nada más si vos le preguntás me preguntás a mi informe personal con toda mi experiencia yo soy un convencido de una situación mixta que es una estructura que se usa en muy pocos países del mundo la usa mucho Alemania donde la inversión privada y el capital es dueño de un 51% porque es responsable de todo el recurso que se pone pero el 49% sigue en posicionamiento de los socios entonces los socios siguen siendo los dueños que es esa situación mixta que se da pero imagínate que esto es para un debate donde tiene muchísimas aristas pero definitivamente lo que sí sabemos es que no puede continuar el fútbol argentino totalmente fuera de una circulación de ingresos de recursos económicos que el propio fútbol no está generando en esto de que decías Andrés de Sociedad Civil sin fin de lucro en Talleres muy poco se habla muy poco se tiene en cuenta porque muy poco se conoce que Talleres juega en inferiores de AFA que Talleres juega en inferiores de la Liga Cordobesa en la zona platino que es la zona más importante en inferiores pero que Talleres también juega en la zona oro que es la segunda categoría o sea lo que implica tener de cuarta a decimosegunda otro plantel más y Talleres va camino a tratar de lograr el ascenso en la Liga B o en la segunda categoría de la Liga Cordobesa de fútbol implica esto también después de tanto problema que hubo con la Liga Cordobesa de entender de que Talleres es mucho más que solamente la primera división que es lo que vemos todos definitivamente que importante que importante que hayas hecho esa mención para decirte que hoy Talleres tiene en un nivel competitivo entre Liga Cordobesa de fútbol entre todo lo que es la estructura infantil todo lo que es la estructura de divisiones inferiores y todo lo que es la estructura de AFA tenemos más de 750 chicos compitiendo y 36 equipos que todos los fines de semana tienen una estructura con cuerpos técnicos con viajes con estructuras con vestimenta entonces imagínate todo el mundo de cosas que hay detrás de todo esto donde estamos convencidos de esa enorme labor social que generamos y que hacemos Andrés hace un ratito hablaste de Brasil hablaste de Bolsonaro estamos en época de elecciones en la Argentina cada vez que cambian los gobiernos ha cambiado de una u otra manera el fútbol argentino desde el fútbol para todos a volver al pack fútbol a las decisiones que se van tomando que si era Superliga que vuelve a la AFA ¿cómo crees que puede repercutir en el fútbol argentino las elecciones de octubre? ¿tenés ahí una posición? ¿imaginás un fútbol argentino si gana Millet si gana Bullrich si gana Massa? Mira te reitero algo que normalmente comento conozco muy poco de política este sí fue una sorpresa porque no estoy ajeno a lo que es el mundo de las decisiones y de lo que de lo que pasa este en lo que ha sido esta esta última elección si si vos me preguntás este a mí cuál sería el ideal de estas próximas elecciones yo les diría de repente este a los a los dos o tres candidatos más importantes porque yo creo que esto definitivamente ya está totalmente señalado y sectorizado y no sale el presidente de otra persona que no sea Millet este Patricia y Massa definitivamente no sale el presidente digo que lindo sería y qué ejemplo sería para el país y cuánto lo necesita lo necesitaríamos si tuviesen este la posibilidad de hacer este un trabajo previo interno entre ellos donde este de repente Patricia pueda decir yo me siento con fortaleza de gobernar en estas áreas Millet yo me siento con fortaleza de gobernar en estas en estas áreas gane quien gane de antemano le decimos a la gente que nos ponemos a disposición si le toca a Patricia nos ponemos a disposición de ella si le toca a Millet nos ponemos a disposición de ella de él digo qué lindo sería qué lindo sería poder visualizar un país porque finalmente y mucho más allá de quién gane y de quién sea el presidente si no hay un trabajo de unidad interna si no hay un trabajo en el Congreso de unificación de criterios va a ser imposible y va a ser caótico para la persona que finalmente sea designada como presidente de la República entonces qué importante y es mi gran ilusión de poder que exista definitivamente esa fortaleza de creación de unión entre los que pueden ser candidatos dándonos un mensaje a todo el país diciendo te toca a vos yo apoyo y voy con mi fortaleza para hacer la Argentina que todos queremos le toca al otro el otro que diga voy contigo qué lindo qué lindo sería ver un país con esa fortaleza porque demostraríamos también unidad y este país no es de un salvador este país el único salvador son los 45 millones de argentinos que nos arremanguemos y que nos pongamos a trabajar viejo y que podamos crear la cultura el trabajo que bajemos los gastos públicos que bajemos que se acabe la situación amoral y que con moralidad trabajo visión y unión entre todos hagamos el país que queremos chicos lo tengo que despedir Andrés simplemente para irnos si ya está por eso paró taxi el uruguayo el uruguayo lateral izquierdo es el que vendría el uruguayo es una de las posibilidades hay en este momento tres alternativas en las próximas 48 horas se tiene que tomar la determinación el uruguayo es una de las posibilidades si no son esos tres no traen ningún tres o si o si tiene que ser tenemos que traer un tres tenemos que traer un tres Andrés gracias a ustedes y saludo a toda esa esa gran hinchada que tenemos socios gente simpatizante y les dejo un último mensaje a ver nos carguemos entre todos el esfuerzo de hacer grandes talleres tenemos que llegar a los 100.000 socios bien gracias hace la cancha si llegan los 100.000 socios no puede abrir la tribuna me alegro